Salir a explorar nuevos lugares fue, desde siempre, aquello que llevó al hombre a experimentar nuevas sensaciones y a evolucionar. Nos convertimos en seres urbanos, pero nunca perdimos el espíritu aventurero. Soy Wilmar Merino. Inquieto, viajero, un poco navegante, otro poco andariego, muy amante de la naturaleza y pescador de alma. Ya lo tengo a 10 o 15 metros. Esto es Expedición Merino, lugares por conocer. Esta vez el clima nos acompaña y todo está dado para hacer una Expedición Merino memorable. Vamos a aprovechar el buen momento del Río de la Plata para dar con los mejores pejerreyes del estuario. Y además, conocer un oficio milenario que tuvo mucho que ver con la historia de la humanidad, de la mano de un personaje único, Guillermo Mendoza. Para llegar a Berizo, tomamos Autopista Buenos Aires-La Plata hasta la ciudad de Las Diagonales y luego Calle 122 hasta La Rotonda, que nos da salida a Berizo. Bajamos por la misma calle hasta La Marina del Sur, epicentro de la movida náutica local, lugar donde nos esperaba nuestro guía Matías Machuca. Estamos en un lugar clásico para pescar pejerreyes, la zona de Berizo, aquí en el sur del Río de la Plata. Es un pesquero de las cuatro estaciones, como hemos visto ya en otras ediciones de Expedición Merino. Hay dorados y bogas en verano, pero en este momento, de tiempos fríos, vamos en busca del pejerrey. Y es una línea recta que marca el cruce más directo hacia Colonia, Uruguay. Entre medio de estos dos puntos, Berizo y Colonia, vamos a estar pescando en una boya, en el medio del río que se llama la boya Hillstone. Por allí, vamos a estar haciendo los garetes, que es una forma de pescar sin anclar, dejando que la deriva de la corriente nos vaya llevando. Y allí vamos a ir buscando los grandes pejerreyes que tienen el río de la Plata, que aquí los suelen denominar los gran Berizo. Vamos a ver si tenemos suerte con eso. Hace tres grados, tres grados. En este momento, uno agradece toda la innovación tecnológica, todo el diseño de ropa técnica adecuada para estar protegidos, cómodos, calientes. Hemos tenido una navegación hermosa. Estamos viendo Colonia en el horizonte y allí Berizo. Aprovechando las condiciones del río, pudimos viajar bastante, alejarnos un poco de la línea costera y vamos a arrancar poniendo unas bollas oscuras porque vamos a pescar sobre el reflejo del sol. Es muy importante que el indicador visual, que es la boya, nada, lo podamos ver, si no, no disfrutamos del pique. Y bueno, a sugerencia de Matías, que nos dijo cómo iba a quedar orientada la lancha, vamos a arrancar con bollas negras y probar distintas técnicas. La tradicional, la convencional, con reel frontal. Y también vamos a usar estos equipos con reels rotativos, como en este caso con la caña Shimano, que permiten una sensación de pesca muy linda, un control de la línea muy fino. Vamos a picar abierto dejando salir hilo con la propia correntada y ni bien tenemos el pique, se traba enseguida y clavamos. Y la verdad que es muy divertido pescar de esa manera, así que estamos allí ultimando los detalles para que vayan las líneas al agua. Las horaditas cortas y la promesa de muy buenos pejerreyes. Vamos por los gran Berizo hoy. Ojalá nos acompañe. Esto es como la samba, se va la primera. Viento suave del cuadrante sur, una zona ideal para atentar más tungos, un sol radiante y buenos equipos. Tenemos todo a favor para lograr una pesca excelente. Mirá, está andando un pescado allá en la punta, ¿lo ves? Y el lindo pescado. Uy, 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 lo que lleva. Lo que lleva. Terrible pescado. El día amaneció con 3 grados de temperatura, pero un sol diáfano prometía revertir pronto ese frío intenso. Con nuestro guía Matías Machuca, cruzamos el charco y nos acercamos a la costa uruguaya a probar suerte. Pero antes de ver cómo sigue la pesca, vamos a conocer un oficio muy particular, el de herrero y artesano de cuchillos. Nos dirigimos al taller de Guillermo Mendoza, quien más que un herrero, es un gran artista. ¿Cómo nace esta pasión, oficio, artesanía? ¿Cómo lo definimos? De alguna manera me crié con mis abuelos en Chapaz Madal, en Mar del Plata. Mi abuelo era un mecánico agrícola, con mucho conocimiento de metales. Y cuando yo era chico, él trabajaba en el puesto de la Estancia Santa Isabel. Y había ahí una fragua de fuelle, que recuerdo bien, a pesar de que era muy chico. Y una de las cosas de las que me hablaba era tratamientos térmicos, cómo endurecer el acero, cómo ablandarlo para poder trabajarlo, cómo caldear, cómo hacer la soldadura de los antiguos, cómo soldar dos pedazos de acero sin máquina. Eran todas técnicas que él había aprendido, a su vez, de otros más viejos, más grandes. Y empecé como a los 15 años a hacer mis primeros cuchillos. Mi abuelo no hacía cuchillos para otros, pero sí hacía sus cuchillos. ¿Me contás cómo es el paso a paso de hacer un buen cuchillo? Sí. Yo hago prácticamente y exclusivamente el acero de Damasco para todos mis cuchillos y para todas las cosas que hago. Hago esculturas, hago anillos, hago muchas cosas, además de los cuchillos. ¿Y por qué el acero de Damasco es tu material? Porque encontré una beta inagotable de creación en el acero de Damasco. Hay un viaje muy particular al embarcarse en el acero de Damasco. Es una técnica muy antigua, hablamos de 2000, 2500 años de antigüedad. Se usó para hacer espadas en la antigüedad. Los herreros sirios se dieron cuenta que laminando el acero las espadas eran más duras y crearon una revolución con este acero. Después cada pueblo de la antigüedad tomó estas ideas y creó sus espadas y sus técnicas. Y es un poco también lo que hice yo al recrear. Yo no aprendí de nadie, aprendí con lo que mi abuelo me dejó. Y entonces yo también recreé un poco como esos pueblos de la antigüedad mi propio Damasco. En esas batallas de los antiguos, un acero de Damasco contra una hoja de un hierro común... Podía quebrar la espada. Entonces estamos en la selección del acero y del material que es tu materia prima. Luego... Primero voy a forjar el acero de Damasco. Voy a empezar a crear la veta que he pactado con el cliente o la que a mí me apasiona en ese momento crear. Y una vez que tengo hecha la planchuela, digamos, hecha de la acero de Damasco con la forma de la hoja, a veces con botón, a veces plana, la hoja que yo vaya a hacer. Tengo que darle un tratamiento de un par de días para que quede bien blando, recocer bien la hoja para poder trabajarlo cómodamente. Lo voy a trabajar, lo voy a lijar, lo voy a pulir, lo voy a hacer los agujeros que tenga que hacer, el rebaje del filo, todo lo que sea necesario para que el cuchillo ya prácticamente se vea. Y voy a ir después de ahí al tratamiento térmico. Lo voy a templar, lo voy a endurecer el acero, voy a crearle otro tratamiento con calor que consiste en llevarlo a una temperatura estimada, particular, para cada acero que puede rondar los 800, 900 grados en caso de los aceros al carbono. Se sumerge en un medio que le quita la temperatura gradualmente y hace que las moléculas se ordenen de tal manera que quede duro. Después de este momento, después del endurecimiento, se lo pule. Se hace el cabo de acuerdo a lo que me hayan pedido. Me piden muchas esculturas, a veces muy complejas, a veces más sencillas. A veces con materiales con maderas, con astas, con lo que la gente me sugiere para el cabo o con lo que yo le sugiero para el cabo. Y finalmente se le dio un pulido final y la construcción de la funda, de la vaina de cuero. Y tuviste la oportunidad de medir tus saberes en una competencia internacional con otros herreros en un programa de televisión de History Channel, ¿verdad? Sí, sí, tuve la suerte de que me convocaran para el desafío sobre fuego. Bueno, por distintas cosas, por distintas cuestiones, no me fue tan bien como esperaba, pero fue una enorme, una enorme experiencia, una gran experiencia. Mi nombre es Guillermo Mendoza, tengo 50 años y vengo de Argentina. El fuego y el yunque son dos cosas que necesito cada día. Es un trabajo que hago con mucho placer, siempre. Qué bueno que contemplen, ¿no? Que hay un tipo en la Nus Este, Argentina, que hace cosas maravillosas y que las podemos poner en competencia con gente de dónde, por ejemplo. Sí, los cuatro participantes eran un norteamericano, un francés, un polaco y yo. Extraordinario. Sí, fue realmente extraordinario y hubo una muy linda camaradería entre los cuatro. Fue una gran experiencia. ¿Vos conservás una pequeña colección particular o todo lo que hacés anda por el mundo? Todo lo que tengo hecho anda por el mundo. Muchos los, bueno, todos mis amigos tienen un cuchillo que he hecho yo. Y hay por ahí colgados en algún rinconcito del taller, cosas que hice cuando recién plasmé las cosas que mi abuelo me decía en un trozo de metal. Que casi no son un cuchillo de tan rústicas que eran, pero sí fueron los primeros caldeos que yo hice y los conservo. Están colgaditos por ahí y me muestran de dónde vengo, de dónde inició el Damasco. Mi encuentro con Guillermo fue más que una entrevista común. Fue un viaje al pasado, una aproximación a saber cómo se hicieron armas históricas que cambiaron la historia de la humanidad. Pero también es presente el hoy por hoy de un artista creativo que a golpes de mazo mezcla y domina el metal más duro para convertirlo en maravillosas creaciones. Feliz de este encuentro, ahora vuelvo a lo mío, la pesca. El día pinta ideal para lograr los ansiados matungos. Está andando un pescado allá en la punta, ¿lo ves? Y es lindo pescado. Y es lindo pescado. Uy, 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 lo que lleva. Lo que lleva. Terrible pescado. Uy, uy, qué tronco, qué tronco. Esto es lo que vinimos a buscar, Mati. Mirá qué pejerrey. Mirá qué tronco. Arriba. Sí, arriba. Un gran berizo. Un gran berizo. Sí, impresionante. Mati, qué tronco, un gran berizo como primer pique. Mirá lo que es esto. Mirá qué pejerrey. La verdad que como pescador de pejerrey te estalla el corazón cuando tenés una pieza de estas características del otro lado de la línea. No querés que se te vaya. Y bueno, felizmente, miren lo que es este lomo. Terrible pejerrey. Vamos por más. Esto vinimos a buscar. Esto es lo que estamos logrando. Muy bien. Este hermoso pejerrey. Mirá, parece un doradillo lo que salta. Arriba, otro tronco. A ver, a ver ese pescado. Mirá. Y este es más grande, más gordo. Más grande, más gordo que el anterior. Kilo. Y eso ya era un kilo, ¿no? Pejerrey es de kilo de peso. Esto vinimos a buscar. Matías. Vení, vení, Matías. Dame un abrazo. Cuando un guía te hace pescar, uno se siente inmensamente feliz, agradecido. Son todos buenos hoy. Mirá qué lindo como colea en superficie este pescado. Sí. Bien ahí. Otro tronco. Qué bárbaro. Mati, no tengo más palabras ya para agradecerte lo que nos estás haciendo vivir acá. Esperá. Vamos a hacer las cositas prolijos sacando el pescado. Otro tronco. Pero vean esto también, ¿eh? Tenemos ya otros pescados que son de similar tamaño. Impresionante. Son pejerreyes de propaganda. Son verdaderamente sueños cumplidos. ¿Eh? La pesca de pejerreyes de Berizo. Es lo que tenemos que aprovechar. Principio de temporada, Berizo marca una ventaja comparativa. Cuando en otros puntos del río de la Plata no hay pejerrey, aquí ya los tienen. Y en el final de temporada ya tenemos estos pejerreyes absolutamente gordos, bien alimentados. Unos lomos impresionantes. Este es el momento para venir a pescar estos pejerreyes que un kilo tendrá 800. 800. ¿Eh? Miren lo que es esto. Un sueño. Uy, Matías. Qué tronco que está. Mirá lo que pelea ese pez. Mirá lo que pelea ese pez. Ojo que está de lo que está. Arriba. Arriba. Matías, mirá cómo está de la boquita. Mirá esto. Lo vi justo. Mirá esto. No se salió de casualidad. Tomá, te felicito. Qué pescado metió este guía de pesca. Está fácil, ¿eh? Está fácil. Ahí está. Estaba a penitas, ¿eh? A penitas. Mirá qué pescado. Lomo gordo. Esta calidad no es fácil de encontrar, ¿eh? Verdaderamente valió la pena elegir el día. Cuadrante sur del viento. Todo está dado para que salgan estas bestias y Berizo nos cumplió, ¿eh? Muy bueno. Está bien. Bien, Matías. Bueno. Mirá. Es posible. Esta es la cola del... Mirá, mirá. Mirá lo que escupió. Esto salió de acá. Así, la escupió. Tan gordos, te decía. Terminal del aparato ovopositor. Esta es una hembra que seguramente está a punto de desovar. Todavía la apretamos. La apretamos y no salen huevos. Están en una etapa de esto. Una fuerte alimentación de cara a lo que va a ser el desove. Septiembre, hasta mitad de septiembre. Seguramente después hay un contradesove. Un desove a contratemporada en marzo. Pero lo natural es que estas hembras desoven fuerte hacia agosto, fines de agosto, septiembre. Este es el momento que estábamos esperando. El sol calentó un poco la superficie y el pejerrey comenzó a activarse. Los tamaños son increíbles, pero siento que lo mejor todavía está por venir. Todavía resonan en mi mente los golpes de martillo del herrero Guillermo Mendoza. Alguien capaz de transformar un trozo de metal al rojo vivo en los cuchillos más hermosos que haya visto. Pero hablando de maravillas, aquí en La Lancha, mi querido Río de la Plata me sigue regalando sus tesoros de plata, de flechas de plata. Estamos en lo que se denomina zona de errada. Una suerte de estacionamiento para los barcos. Barcos petroleros, barcos serialeros. Todos esperan aquí, en esta zona, la orden para ingresar a puerto. Puede ser al puerto de Río Santiago, puede ser al puerto de Buenos Aires. En esta zona se aguarda. ¿Qué pasa mientras se aguarda? Pueden venir los barcos prácticos. Unos pequeños barquitos que salen del puerto de La Plata y que pueden traer provisiones, medicinas. Aquí también se hacen los controles de prefectura, que vienen a inspeccionar la carga de los barcos. Y es una suerte de referencia para los pescadores. Antes de la zona de errada o después de la zona de errada. En este caso, después de la zona de errada, hemos hecho unos 15, 20 kilómetros más todavía. Así que esto habla a la clave de que la navegación hoy ha sido importante. Pero bueno, afortunadamente vinimos con la recompensa de los mejores pejerreyes del Río de la Plata. Ya arrancó nuestro guía Mati Machuca. En Berizo, nuestro referente es el gran Joaquín Azahín, continuador de una dinastía familiar entre los guías de pesca. Pero esta vez nos dejó en manos de uno de sus mejores patrones de lancha, Matías Machuca, otro crack de Berizo. Salir con estos abuesos del río no solo nos garantiza una buena pesca, sino que le agrega a la salida un plus. Porque desde que ponemos un pie en la lancha, la empezamos a pasar bien. Soy nacido en la isla Santiago y me imagino que el agua es un juguete más de lo que tiene un niño ahí, ¿no? Siempre rodeado del río, siempre de chiquito. Siempre me gustó navegar, pescar. Así que gracias a Dios puedo trabajar de lo que me gusta. Contame esa infancia, pescando en la orilla. Pescando mojarrita. Mojarrita. Viendo a mi papá pescar, dorado. Ah, venís de familia de pescadores. Claro. Y soñabas con esto, ¿no? Y siempre me gustó mucho la pesca y tuve la oportunidad de aprender y bueno, y acá estoy. ¿Sos guía de pesca? Soy guía de pesca. Hablame de ser guía de pesca. Es una tarea que para muchos grata porque hacen lo que uno hace o desea hacer un fin de semana, pero todos los días... Sí, como todo trabajo. Como todo trabajo. Yo vuelvo rutina, más que te apasiona lo que haces, pero tenés que tratar con gente, siempre tenés que venir de buen humor, tratar de atender a cada cliente. Bien. Y a algunos ayudarlos un poco más. Hay distintos grados de sabiduría de la gente. Exactamente. No todos vienen y... O darle la línea adecuada. Exactamente. Está el cliente caprichoso que quiere morir con la línea de él o con la caña de él y no es elemento adecuado para la pesca que quiere hacer. Claro. Entonces tenés que lidiar con todo eso. Y todos los días te toca un grupo distinto. Igual los pescadores, sobre todo, son buena gente, gente que viene a disfrutar el día todo. Pero a veces se reniega. Bien, bien. Hay que ser sinceros. Pero se disfruta cuando hay un día hermoso como hoy, ¿eh? Hoy es un día espectacular. Un día espectacular, la pesca nos viene acompañando. Es un mágico. Mágico. Uno de esos días que uno espera, ¿eh? Exactamente. Y háblame de esta presencia que tenemos acá, de este río. Casi un familiar más, un hermano. Y es parte de mi vida. Es mi vida. ¿No podrías vivir lejos del río? No, la verdad que no. Yo te llevo, te suelto en el medio de la pampa y te... Y me muero. Yo cuando estoy dentro del río me voy a sentar a la orilla del río Tomamate. ¿En serio? Sí, me trae paz. Es así. Es como el psicólogo, ¿no? El psicólogo. Sultás tus, rumiás tus cosas. El psicólogo perfecto. El psicólogo perfecto. El que guarda mi secreto. ¿Recordás alguna jornada memorable, gloriosa o graciosa? Dentro de las miles de anécdotas que podés tener como vida, que cada salida es una anécdota. Tres hijos trajeron al papá de 80 años a pescar pejerrey. Estuve todo el día encima de él, pudo pescar un pejerrey de kilos y fue para mí grandioso. Qué gustazo, ¿no? Gustazo tenerlo arriba de la lancha, gustazo estar arriba de él tratando que pesque ese pescado que vino a buscar y lo dijo, fascinados se fueron. Y lograr el objetivo. Lograr el objetivo. Era que pesque él el día. Y háblame de las posibilidades de pesca que tiene Berizo. Berizo tiene de todo. Siempre decimos un pesquero de las cuatro estaciones, pero a diferencia de otros lugares, aquí las cuatro estaciones tienen pescado distinto. Tenemos la suerte de que sí, tenemos para arrancar pejerrey, después entramos en zona de Corvina, entramos al Bagre de Mar y en verano hacemos dorado, bogas y variada. Todo el año se pesca. Un placer pescar con este señor. Ustedes ya han visto la pesca. Impresionante. El corazón hace así cuando tenemos pejerreyes de esta naturaleza. Y cuando no es solo uno, sino varios, verdaderamente nos volvemos con la satisfacción de haber hecho una de las mejores pescas de nuestra vida. Gracias, Matías. No, de nada. Gracias a ustedes por seguir viniendo con nosotros. ¡Puescadaso! ¡Puescadaso! Bueno, mirá lo que es. Impresionante, impresionante. Ya no tengo más palabras para decir. Muy felices. Estamos con el corazón que nos explota. La verdad, una pesca tremenda. La expedición merino de hoy fue inolvidable. Porque conocimos a un artista inmenso como Guillermo Mendoza, el señor de los cuchillos. Y porque el río de la Plata nos demostró una vez más que allí donde el agua está sana, la vida prolifera. Por eso cruzamos el charco hasta la orilla vecina, en Colonia. Y de la mano de los que saben, como el guía Matías Machuca o como el herrero Mendoza, toda expedición llega a buen puerto. Y esta llegó a la orilla deseada. Dale la felicidad que nos da una buena pesca, con buenos amigos y el conocer buenas historias para contar. ¡Gracias!